¡Suscríbete al canal! No a nadie, a nadie, a Martín, a Martín. ¿A Martín porque es el cumpleaños? Gracias, Alberto. Ay, yo, sincera, ¿qué quiere María? Yo no me aguanto, ¿cómo va? ¡Ay, se fue! ¡Ven, no ganamos! Pero qué placer este reino. Después de lo que te canté el otro día en tu programa, ahora no sé cuál es tu programa en realidad. Está bien, tenía que compensar. No es que yo esté perdido, me pierden. Sí, las mujeres lo pierden desde siempre. Adelante. Lo habrán perdido, por suerte algunas se pierden y se escapan de Vargas. Es una presentación de Baby Basic, la línea más completa para el cuidado de tu piel y de la de tu bebé. Baby Basic, tan básico como el amor. Pedilo en tu farmacia o pañalera de confianza. Waldos 916-6453. Bueno, y ustedes ya la vieron porque la polifuncionalidad de Humberto de Vargas que te levanta el centro, te corre a cabecear, te anticipa el zaguero y la pone en el ángulo, hace que ya haya sido presentada Carlita Lorenzo y empezamos a tranquilizarnos porque entramos en terapia. Entramos en otro clima. Exactamente. ¿Cómo la terapia tiene como sus momentos? Falta el diván. No, 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 viste que la gestáltica... Ah, es face to face. Sí, la gestáltica tiene como otra dinámica. Es cierto. El diván lo dejamos para los psicoanalistas que en realidad es una buena herramienta, pero como para otro palo. Bien. En este caso, siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, hablamos como distintos idiomas, por decirlo de alguna forma, pero la herramienta es la misma y el camino es el mismo y es hacernos sentir bien. Así que siempre es válido. Creo que los psicólogos elegimos de acuerdo a cómo es cada uno. Y dentro de esta, como verán y como me conocerán, dentro de esta desestructura que tengo yo, soy como más para este perfil y en la gesta le encontré el camino para poder trabajar. Entonces eso, y como paciente también, y bueno, casi como filosofía de vida. Y con ese método... Con ese método nos vamos sentando, vamos hasta interactuando. Yo soy actriz también, ¿no? Entonces eso el psicodrama también aporta a veces. A veces sí depende con quién, ¿no? Claro. Porque uno tiene que adaptarse y la herramienta es una, en este caso que soy mujer. Entonces ahí vamos adaptando a cada necesidad de cada paciente la forma de ir encontrándole la vuelta. O sea que acá somos... Con vuelta de tuerca. En la mañana en casa somos gestálticos. Acá, por lo menos en este ratito, sí. Después pueden llamar a otro profesional de otra rama. Pero en este ratito somos gestálticos. Y somos muy de los vasos. Porque hoy te me viniste con un par de vasos. Del agua. Acá nos hidratamos mucho. Uno con agua y otro sin. Además de las copas de cascada que ya son de casa. Sí, están nos faltan. Estos son de la casa. En realidad después de cuando las vi dije, ¿para qué traje vasos? Pero bueno, a mí me gusta como venir con todo pronto. Pero justamente hablando de esto que hablábamos de filosofía de vida y de cómo encaramos la vida y cómo miramos las cosas, estamos muchas veces involucrados en esto que todo el mundo ha escuchado en alguna oportunidad. ¿Qué mirás? ¿El vaso medio vacío o el vaso medio lleno? Ajá. ¿No? Y acá, este me lo voy a permitir sacar por un ratito porque vamos a hablar de este vaso. Aquel no tenía nada que sacar. Por ahora no tenía nada. Vamos a dejar en la cancha este que es el que nos está mostrando un poco qué ve cada uno de lo que tiene. Si esta soy yo, yo puedo mirar la parte que no tengo llena o la parte que sí pude llenar de agua. Y esa agua es lo que ustedes quieran, es haber conseguido una pareja, es haber formado una familia, es tener un buen trabajo, es distintos aspectos de nuestra vida que se han ido como llenando de alguna forma, ¿no? Que nos vamos sintiendo como más plenos y que estamos muy bien con eso. Pero, ¿qué nos pasa de por qué siempre estamos, pareciera que es más fácil mirar lo que nos falta, ¿no? Sí. O mirar lo que tiene el otro. Para algunos de nosotros, sí. Mirar para el costado. ¿Para algunos de nosotros es hacernos cargo de algo? Porque fue como una cosa, ¿para algunos de nosotros? Es algo muy comentado eso, ¿no? La gente muchas veces cuando hablás en confianza con tus amigos, te tiran ese comentario. Es algo muy común, me parece. Sí, el cómo me gustaría, el estar a veces muy concentrados en lo que está pasando a veces alrededor. Claro. Y eso es lo que hemos hablado varias veces acá, que nos desfocaliza de nosotros mismos. ¿Cómo llenamos este vaso? Con lo que queremos. ¿Y cómo sabemos qué queremos? ¿Mirando para el costado o mirando lo que realmente sentimos? Porque queremos realmente la vida del otro o queremos realmente lo que el otro tiene. Eso que el otro tiene es para mí. Claro. Y todo eso de repente no nos lo cuestionamos porque solo miramos que es lo que nos falta. Yo quiero eso porque ese tiene tres hijos y yo tengo uno y yo quiero tres. O tiene tal trabajo y yo tengo este. Y es como el mirar para crecer, el ni que hablar, ver esta parte vacía para ver con qué llenarla es bien válido. Pero más válido es empezar por reconocer lo que tenemos. Claro. ¿Y qué pasa? Hay como dos factores que son lo que hace que la generalidad de las personas estemos mirando lo que nos falta. Porque lo que tenemos nos acostumbramos y lo naturalizamos. Forma parte de algo que uno piensa que está y que va a ser así. Que queda como ahí, ¿no? Como si esto fuera algo que no se fuera a vaciar en algún momento también. Entonces, también otra costumbre que tenemos los seres humanos, otra mala costumbre es valorar las cosas cuando ya no las tenemos. Claro. Entonces, no esperar a que eso suceda. El intentar poder mirar lo que tenemos y yo diría que casi a diario, ¿no? El poder estar viendo las cosas que hemos logrado para no perdernos en mirar al otro. ¿Por qué no? Mejor mirar lo que hemos logrado y cómo seguir llenando ese vaso. Lo que pasa es que a veces también parece que quisiéramos tanto que si tuviéramos... Ahora sí, te robo, Bulmini, que me dejaste la copa de cascada. Muy bien. Si nosotros hacemos esto en realidad... Lleno, a tope. Ahora no sé cómo lo voy a sacar de acá sin volcarlo. No importa. Es como esto de... ¿Y qué espacio queda para las cosas nuevas? Claro. ¿No? Porque también es esto de llenamos el vaso, ponele, ¿no? Porque estamos mirando el vaso vacío, entonces lo llenamos. Lo llenamos de actividades, lo llenamos de un montón de cosas. Y después, ¿qué de nuevo nos puede deparar la vida si estamos a tope siempre? Claro. Que es como una cuestión que nos pasa mucho a los seres humanos, ¿no? Estar todo el tiempo taponeado de tareas y de situaciones donde no nos deja como abrir el espacio a algo nuevo. Sí, sí, como que estás asfixiado, digamos. Y a veces es más válido esto que esto. Porque este tiene muchísimo más espacio para poner ahí lo que realmente necesita. Por más que no tenga casi nada a la vista, por lo menos, o algo igual hay. Desde ese lugar, con esto que hablábamos antes, ¿no? Trasladándolo a la perspectiva de si yo no tengo nada, pero sé para lo que voy... Sí. Es mucho más válido que estar topeado y no tener ni idea, en realidad, si eso era lo que yo quería. Hay un tema de motivación, al menos, en ese caso. Hay esto como de, como tenés esto, cuando le pones un poquitito, lo vas a valorar distinto. Porque lo super... lo lograste, ¿no? Y es como, bueno, tengo ese poquitito de agua y voy por más. Claro. Pero voy sabiendo que, paso a paso, voy decidiendo qué es lo que necesito para mi vaso y para mi vida y no estando en comparación constante con lo que pasa el de al lado, ¿no? Porque de repente, sí, siempre las vidas ajenas parecen más felices o más exitosas o más... Pero no importa. Lo que importa somos nosotros. Y el dominio está en nosotros mismos. ¿En qué podemos hacer para que nuestra vida esté mejor? Y no está mirando al costado. Está mirándonos a nosotros mismos. Está desnaturalizando aquello que nos parece que va a estar ahí todo el tiempo porque después la vida nos muestra que no. Que este vaso, este vaso a tope, se vacía de golpe porque, ¿no? Porque perdimos todo sin habernos dado cuenta. Hablando de agua, hay pérdidas. Exacto. Hay goteras a veces. A veces son goteras despacito y a veces es, este... Tiene que ver con el vacío entero. Y muchas veces es algo que parece muy simple y que por eso me gusta graficarlo, pero vaciarnos nos permite tener más lugar para tener cosas nuevas y para sentirnos mejor con nosotros mismos. Si estamos así y no estamos bien, bueno, es momento de empezar. Empezar a descargar un poquito y empezar a ver con qué queremos llenar el vaso, con qué queremos nosotros llenar el vaso y no con lo que tiene lleno el de al lado, que en realidad no nos va a hacer feliz la vida de otros jamás, sino la nuestra y el poder dominar lo que nosotros sentimos. Bueno. Así que con esto ya quiero cerrar para no extenderlo más, pero la idea era como traer un refrán del medio vaso vacío y el medio lleno para que podamos entender que desnaturalizando lo que tenemos, valorándolo y cuidando y alimentando nuestra autoestima, podemos llegar a siempre ver lo que tenemos desde un lugar mucho más valorado. Bueno, clarísimo, importante aparte lo que Carla nos decía, ahí estamos en este momento. En este momento en el consejo, porque el ojo calcario, además de ser el producto estrella de Baby Basic para el pañal del bebé y hasta del adulto mayor porque cuida muchísimo, hace una capita ahí que no permite que la humedad lastime la cola del bebé. Y esto también sirve para ahora estos momentos donde de repente nos ponemos el protector pero nos agarró un sol fuerte y quedamos muy colorados, no sabés lo que sirve para aplacar también la piel y el ardor cuando estamos en esas situaciones. Así que óleo calcario no puede faltar en tu botiquín y con la botellita chica te lo podés llevar hasta en la cartera. Con él volverá supongo la semana que viene. Por supuesto. Y aparte te veremos en el móvil. Y en esta semana seguimos cubriendo las faltas y las licencias de este programa. Muy bien, gracias Carla. Gracias a vos y feliz cumple, Sagitariano. Aguante Sagitario, Martín. Acá estamos, el firme bancando la columna, cargando la columna en los ojos. Eso, eso. La cargas vos en realidad, lo mío es Aramodijo el Mosquito. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias a vos.